hola chicos cómo están bienvenidos a este tu canal mi aula creativa el día de hoy seguramente tú te estás preguntando si los nombres tienen ortografía cabe esta errada idea de que si es un nombre es mi nombre lo puedo escribir como yo deseo como yo quiera pero estás totalmente equivocado y vamos a ver por qué bien dice la RAE que en cuanto a la utilización de letras no tienen ortografía ya que se debe respetar la forma como nos registraron es decir si tu nombre es Jerónimo por ejemplo y te registraron con la letra J no hay problema lo puedes seguir escribiendo tal cual como te registraron o si también pues te registraron con la letra G de la misma manera pues hay que respetar la forma como lo registraron en este caso no hay ortografía pero qué pasa cuando nos referimos al acento en este caso si tienen ortografía recuerda que el acento es la mayor fuerza de voz no que tiene la palabra la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz que tiene la palabra en este caso pues tu nombre veamos por ejemplo si tú te llamas Belén la palabra Belén tiene la mayor fuerza de voz tiene el acento en la última sílaba por lo tanto aquí debemos de guiarnos debemos de tener en cuenta las reglas de acentuación como son pues cuando tenemos las palabras agudas graves o esdrújulas tengo un vídeo con estos temas a más profundidad así que búscame aquí en este canal este tema para que puedas reforzarlo y entenderlo un poquito mejor entonces tenemos aquí la palabra Belén que tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba por lo tanto es una palabra aguda y la regla de la agudas dicen que debemos de tildarlas en caso terminen en n en s o en vocal en este caso si termina en n pues tu nombre debería ser tildado diríamos Belén si no tildamos diríamos Belén y tu nombre no es Belén sino es Belén en caso te llamarás ángel de la misma manera este esta palabra pues tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba por lo tanto es una palabra grave y cuando se tildan las graves cuando terminan en cualquier consonante menos en n o en s en este caso termina en l por lo tanto tu nombre debe de ser tildado en caso que te llames Oscar esta palabra es una palabra grave ya que tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba es el mismo caso de la anterior palabra en este caso pues las palabras graves se deben de tildar en caso terminen en cualquier consonante menos en n o en s y como termina en r pues debemos de tildar en la o tu nombre debe ser tildado en la o supongamos que te llames Génesis donde tiene la mayor fuerza de voz Génesis tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba por lo tanto es una palabra esdrújula y la regla de las palabras esdrújula dice que debemos de tildarla siempre siempre las palabras esdrújula se tildan es por ello que tu nombre debe de escribirse de esta manera con tilde en caso te llamaras angélica de la misma manera es una palabra esdrújula ya que tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba por lo tanto según la regla estas deben de tildarse siempre y lo mismo pasa con el nombre de Fátima si lo escribiéramos de esta manera pues diría Fátima pues tu nombre no es Fátima sino es Fátima tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba por lo tanto debes de tildarla bien chicos espero pues que haya sido de su agrado y hayan podido aprender un poquito más sobre este tema entonces me despido agradeciendo que hayas terminado de ver este vídeo y bendiciones para ti y toda tu familia no olvides compartir este vídeo con tus amigos o con tus familiares y de esta manera estaremos aprendiendo todos juntos